Mujeres irreverentes que hacen historia. Ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. En el Ecuador, solo uno de cada cinco libros es escrito por una mujer. Las instituciones culturales tienen en su cabeza a hombres. Las figuras literarias ecuatorianas más reconocidas a nivel internacional son hombres. Alicia Yane Escocio ha ganado reconocimiento en el ámbito literario nacional e internacional por su valentía y capacidad. Es autora de 12 novelas y ha sido reconocida con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, por la mejor novela latinoamericana escrita por una mujer. Sin embargo, ¿por qué casi todos ignoran la existencia de Alicia Yane Escocio? Alicia creció en un entorno donde el catolicismo estaba muy arraigado, lo que influyó en la manera en que después representaría a Ecuador en su obra. Es imposible pasar por alto la influencia de la cultura mestiz ecuatoriana en novelas como La cofradía del mollo del vestido de la Virgen Pipona, en la que se representa de manera humorística el Ecuador de mitad del siglo XX. En esta novela, dos familias enemistadas viven en un perpetuo conflicto arraigado en la diferencia de su situación económica. Los Pando, la clase humilde, ha perdido sus tierras a manos de los Benavides, que los han estafado generación tras generación. Mas como son varones pecadores, no se atreven a tocar la santa imagen. Después de la batalla de los colchones, saben que lo que buscan ya no está donde estaba antes, y suponen que está en el poder de Doña Carmen. Así que cambian de bando. Ya no se sientan frente a la catedral inmensa porque no hay nada que vigilar, y sobre todo porque ya no vienen ni vendrían nunca a la bella Magdalena Benavides. Primero me doy cuenta, recién me di cuenta, que cuando yo hice la primera comunión, tuve una monja que nos preparó, pero muy bien preparada, en el sentido de que si tú recibes una hostia, y en esa hostia está Jesús, que no es Jesús, es Dios. Entonces es una idea muy pesada, ¿no? No sabes cómo puede suceder un milagro así en una persona tan insignificante como una niña de siete años. Entonces hago la primera comunión, comulgo, y el momento que estoy comulgando, que ya he comulgado, yo me pongo a ver, y digo, ¡qué raro! Ah, bueno, antes nos habían dicho que si cometes un pecado mortal, Jesús se va. Entonces yo, bueno, ya digo lo que tenía que decir al que estaba dentro de mí, y veo que todas están en lo mismo que yo. Y yo digo, desgraciadas, de una noche en una noche han cometido un pecado mortal. Y por eso están así campantes, no tienen a nadie de ellos. Entonces es la angustia terrible de lo que es la gente, ¿no? Y yo no soy así. Imagínate, son siete años, y eso determina, a raíz de toda mi vida literaria, determina una especie, no diría de odio, pero de rechazo al catolicismo. La religión católica se ha convertido en el motivo recurrente de la narrativa de Alicia y Enes Cossío. Todas sus obras tienen un trasfondo crítico sobre esa temática. Sin embargo, sus orígenes son de una tradicional familia católica de la capital. Yo tuve una mamá extraordinaria. Nosotros fuimos dos hermanos. De los dos hermanos, no, diez. Diez hermanos porque dos nacieron muertos. De los diez hermanos, vivimos todos. Vivimos los diez hermanos, lo cual es un poquito raro, ¿no? Alicia y Enes Cossío se casó con Manuel Campos siendo joven todavía. Este fue el inicio de una historia pintoresca. Yo me caso en España y como un cubano, naturalmente, pues, vino la revolución cubana y venimos acá. Él detestó, era mi esposo, detestó a Pito, detestó a los ecuatorianos y nos regresamos a Cuba. En Cuba, Plana, la referencia de Fidel Castro. Él fue compañero de Fidel Castro en la universidad y él sabía que Fidel iba a la clase, a la universidad con pistola. Basta eso, le odiaba. En la mayoría de las novelas de Alicia, el personaje principal es femenino. Esto se debe a que ella desea visibilizar a las mujeres en el campo literario y cultural a través de historias que cuenten su cotidianidad. En la novela ganadora del premio Sor Juan Inés de la Cruz, una empleada doméstica es acompañada por una misteriosa voz, que parece salir de una figura fea de Cristo. Hordalisa, la protagonista, empieza a tomar aprecio por su apariencia física. Le cansaba ese madrugar para nada. Habría querido quedarse unas horas más en una cama amplia, suave, con sábanas blanquísimas. Tener un cuarto confortable, con una gran ventana por donde entrara el sol y el aire. Volver al campo de donde vino. Sembrar la tierra como lo que le gustara. Ser dueño de su tiempo para sentarse a pensar en tantas cosas. Para meterse dentro de sí el día entero y acaso no atrapar un imposible. ¿Qué poco le pides a la vida? Y ese tan poco aún no lo tengo. Ni siquiera pedía un reloj pulsera para saber la hora. Para dejar de correr todas las mañanas sin motivo. Para que el tiempo se quedara donde debe. Sin empujarle. Sin la mísera presión de los continuos cuartos de hora. Porque debería ser más que suficiente el camino que hace el sol durante el día. Aprendiendo a morir. Esta es una novela que yo quiero mucho. Es sobre la vida de Santa Mariana. Pero haciendo una crítica. Al hecho de sacrificar el cuerpo. Yo empiezo dándole duro a Santa Mariana. Pero después termino en algo que me obsesionó toda la vida. Escrito en el siglo XVII. Alicia Yanes Cosío nos cuenta que cuando su primera novela. Bruna, Soroche y los tíos. Ganó un premio nacional. Muchos creyeron que su esposo la había escrito. Ella logró sobreponerse a los prejuicios. Y consagrarse como una de las figuras mayores de la literatura ecuatoriana del siglo XX. Dije Horacio yo trabajo con un poema tuyo. Y ha sido clave para mí. Y es genial. Y él me dice, es tan sencillo era, ¿no? Y dice, no, pues hija, yo me escribo genialidades. Y le digo, verás lo que escribiste. Sapito verde como la menta. Dime a quién llamas esta mañana con tu garganta llena de sol. Sí, me dice, suena bonito. ¿Quieres saber ahora el fondo de esto? Sapito verde como la menta. Está normal. Ahora, dime a quién llamas esta mañana con tu garganta llena de sol. ¿Qué hace un sapo cuando está coroando? O se supone que hace. Cuando coroa, saca una cosa, una glándula roja. ¿Ya? Y clavo a la luna. Dice, sí, ¿qué? Yo le digo, ¿qué pasa? Yo le estoy preguntando a ustedes, ¿qué pasa? Y están preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo les digo, bueno, piensen, porque ni siquiera el autor sabe que esto es genial. Pero esto es genial. Busquen la genialidad. La genialidad. ¿Dónde está la genialidad? Hasta que por fin, tanto, tanto. Es que el sapo coroa y se trae el sol. Dime a quién llamas esta garganta. Porque la garganta ya está aquí con tu garganta llena de sol. O sea, la genialidad de que un bichito se pudo, es posible que se trago el sol. Entonces dice, ah, y empiezan a producir. Empiezan a producir metávoras. Y yo empiezo a desmenuzar lo que es metávoras. ¿Ya para qué más? Ya está. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación. De la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.